Música Queridos amigos estamos ya en día jueves, jueves eucarístico y hoy 27 de enero el Salmo 131 dice Dios le dará el trono de su padre David, Señor Dios poderoso de Jacob, en favor de David acuérdate de todos sus afanes y de aquel juramento que te hizo David juró al Señor, no he de entrar en la tienda donde habito, no he de subir al lecho en que descanso no habré de conceder sueño a mis ojos, ni quietud a mis párpados, hasta que haya un lugar para el Señor una morada fija para que el Dios poderoso de Jacob Dios prometió a David y el Señor no revoca sus promesas Pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseñe también ocuparán sus hijos tu trono para siempre Esto es así, porque el Señor ha elegido a Sion como morada Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó, será mi casa Bueno, Dios le dará el trono de su padre David Esa es la promesa que hace a David, usted lo recuerda, David es el segundo rey de Israel El primero es Saúl y efectivamente los hijos de David van a continuar en el reinado El más famoso de sus hijos, Salomón, que va a construir el templo pero que además va a destacar por su sabiduría Dios concede aquello que promete Dios nos ha prometido su amor, su presencia, su cercanía y esa promesa hay que tenerla en nuestro corazón aferrarnos a ella Que el Señor está con nosotros Que el Señor está presente en los momentos más saciados de nuestra vida Más complejos, más oscuros Él siempre está Tengamos esa confianza de que Dios jamás nos abandona Televisión Arquidiocesana En familia, hacia la santidad Digitalizando la Evangelización